A partir de este momento, empieza la diversión, la alegría y la locura, la adrenalina al Cien por ciento, con el sonido y la música que mueve tu sentido auditivo La Hora Loca Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los burgueros, llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, 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 Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La Hora Loca, Tutatutá, 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 Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La Zapatilla agatada de baila tanto por la avenida El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, felicidad del negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ¡Sambo! ¡Sin parar! Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, 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 salta Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora Yo sé que viniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ya estamos acá Y pensaba que íbamos a abrir Estos son Los espectaculares Policia Llegó la banda Que toca todo el día Le gusta la bebida Y no quiere descansar Ya vamos todos Vamos a vivir la vida Acá no hay despedida Si vamos a comenzar Porque la gente Ya se pone caliente Y todo el mundo No para de tomar Con este ritmo Que se pone de moda La fiesta es una joda Y no paran de cantar Está borracha Está borracha Lo que pasa Que la gente Está borracha Está borracha Está borracha Está borracha Y ya no puede parar ¡Aplaudidito! Un saludo para Pero viste En el galoponito Chupaceta Que comience la fiesta One, two, three Un borracho Dos borrachos Tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien Somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho Dos borrachos Tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien Somos más de cien Una botella Dos botellas Tres botellas ¿Y cómo estamos? Hasta la vez Estamos hasta la vez Una botella Dos botellas Tres botellas ¿Y cómo estamos? Hasta la vez Cuidado Estamos hasta la vez One, two, three Que nadie brinque Que nadie brinque Que nadie brinque Todo el mundo ahora brincando Y ya Cuidado Y ya Ey, suave Y ya Eso es lo malo Y ya No, 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 no Aguanta Que nadie empuje Que nadie empuje Que nadie empuje Todo el mundo ahora empujando Y ya Cuidado Otra vez Que huevada Que huevada Que huevada Ay, que huevada Que huevada Que huevada Que huevada Ay, que huevada Mamá No quiero comer más huevos Cuando tengo hambre Me da un huevo Y si no me lleno Me da otro huevo A mí no me gusta Para nada Para el desayuno Jamón Con huevo Para el almuerzo Arroz con huevo Arroz con huevo Para la cena Salada con huevo A mí no me gusta Para nada El mejor alimento Es el huevo Los chicos se engordan Comiendo huevo Las chicas se engordan Comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarte Yo estoy podido De tanto huevo Yo tengo pesadillas Me sueño comiendo huevo Yo tengo pesadillas Sueño que como tortilla Mamá No quiero comer más huevo Zapito Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el zapito Dando rinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Vamos adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego vas para atrás Ahora para un lado Para el otro lado Haz un rinco alto Y vuelves a empezar ¡Sapito! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, 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 palma, palma Y danzando sin parar ¡Hilari, lari, 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 lari e! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari e! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari e! Este es de subexu, su señor Saluda con amor ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no estar de más Hilari, lari, lari, é Oh, 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 hilari, lari, é Oh, 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 hilari, lari, lari, é Oh, 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 ese es el show de chusher Un saludo con amor Hilari, lari, lari, é Oh, 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 hilari, lari, é Oh, 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 hilari, lari, é Oh, 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 ese es el show de chusher Un saludo con amor Soy una rumbera Rumbera salvaje Bailo a mi manera Como los primates Soy una rumbera Voy cortando el aire Y si me dan cuenta Ya no hay quien me pare Soy una rumbera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas Uh, 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 uh Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas Uh, 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 uh Todos caminamos Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman, y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan, y se alborotan ¡Viva la sangre vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estas locas! ¡Móvenle toto! 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 ¡Liz! ¡Móvenle toto! Con ese movimiento que alienta todo Si lo bajas bien lento que alienta todo Con ese movimiento que alienta todo Si lo bajas bien lento que alienta todo Moverte a 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 todo